Buenas noches este vídeo aquí continúa nos acaban de atrasar bien gachos no hay ninguna patrulla wey nos dejaron descalzos y no wey no grabes eso wey queremos denunciar este este crimen a unas cuadras del palacio municipal nos acaban de quitar las cosas nomas nos dejaron esta cámara no subir eso wey neta wey neta wey suyo no nos metemos en pedo wey en qué pedo no vamos a meter si wey hay un robo de cartera no va a llegar a la casa tienen otra identificación a la casa ya lo espero o no bueno yo voy a grabar tú puedes ver qué pasó mi niño y mi niñas nos encontramos aquí en el centro de juliacal y pasando el palacio municipal estamos grabando el vídeo del chai en este vídeo pues en objetivo era pasar 24 horas en la calle llevábamos que unas 16 horas y pues estamos ya estamos descansando y cuando no sé qué pasa estábamos descansando en ese momento que nos despertaban unos chavalos yo lo miré chavalos eran dos eran dos personas traían camisas de rezaque nos despertaban primero nos pidieron nuestras cosas yo vi que uno me enseñó pues acá un arma ahí fue donde yo decidí bajar la guardia y dije chample calma estuvo 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 se llevaron nuestra cartera se llevaron mi cámara se llevaron mi batería mi cable cargador se llevaron a la identificación de todo wey y entonces el chample está argumentando que él no quiere subir el vídeo pero pues no tenemos rostros de ellos podemos dar descripciones pero con saber que al final de cuentas de este tipo de noches que hagan en la calle otra cosa que se llevaron los zapatos lo bueno que me queda que se llevaron los tenis muy corrientes y a pesar de que han tirado paro ya tenían ya tenía su periodo de vida en fin ya nos encontramos aquí en camino a la casa estamos esperando que pueda pasar un taxi que ya no existen casi y por la detalle me da pena o no pena sino que siento que no va a funcionar el hecho de que venimos descalzos en la calle con una cámara no van a confiar o alguien que nos pide un rolán está medio lloviendo yo traía un impermeable justamente ya no lo traemos gracias vamos a comentar entonces el camino a la casa y vemos que acontece a ver si no nos quitan esto también mucho a la vez que hay que irnos por la calle es más iluminado por aquí por aquí es iluminadísima esta calle a lo que raza ya nos encontramos aquí en más o menos por el boulevard zapata está la plaza fiesta nos acobachamos aquí en esta pues para de camión porque empezó a llover empezó a ver una llovesita moja estúpidos y vamos a esperar aquí un ratito como pueden ver hasta hasta aquí está mojado no mames wey trago los pies todos mojados wey ahí yo también mira hay que darle así no ya se calvó un poquito le damos así le damos así le damos así no quedarle así wey no te duelen los pies ya si me duelen wey pero pues ya es bien tarde wey yo digo pues o buscamos un sitio wey ya para dormir ah wey ya caminamos un chingo wey ya mínimo caminamos la mitad wey bueno entonces vamos a continuar hay que aguantar un ratito aquí para que baje la lluvia porque vamos a llegar hechos quina no saludos toda la raza gracias por el apoyo nos acaba de destacar que ni un taxi no nos ha hecho la balona y bueno vamos a agarrar transporte ya wey no yo sé que no vamos a agarrar transporte wey estamos aquí aguitados y traigo se tomamos algo y vamos presto esperamos un transporte que yo sé que no bueno no sé que ya esta madre no había bien tarde voy a bien tarde ¿lo gasto? no sé por gastarlo a la vernia nos vamos caminando sale la alarma plebes en el banco no sé qué pasaría anda mucho rata el día de hoy a ver damos trago pues que nos agarre la patrullona ahorita y que nos eche la bronca wey mi niño mi niña en este punto nos encontramos ya no nos encontramos wey en la farmacia guadalajara casi llegando a la ley del valle ya me cansé de los pies wey chample se lo rompió ya antes de ver si el hoyo sale la verdad eso fue para los yarascos a partir de ahí desde el palmito para acá el concreto ya se puso mucho más pedroso pica al caminar que no hay banqueta wey no no hay banqueta y bueno eh wey qué van a hacer con ese dinero wey cuánto les pueden dar un poco los aparatos wey no saben ni cuánto valen wey son un pendejada madre chale wey en fin quiero anunciar públicamente a esa par de personas que pues de mala fe nos quitaron nuestras cosas pero por qué no roban a nosotros wey si miras a unas personas wey que están ahí wey en una banca wey no miró ninguna patrulla wey ninguna patrulla miró desde acá no pues el lunes ahorita no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay sacan pues ¿me explico? no sacan ahora no salieron los viejos en fin ya estamos aquí tenemos que seguirles jesús a la merga ya molio el pie izquierdo me a la merga jule, raite raite no más gritan pues mira pues echarle la raza no más gritan pero no más pues no no se acorrien todo el morro y en gacho wey bueno es que wey es que pues también no saben que pedo pues pues si wey pero le estamos pidiendo un raite wey según nos conoce wey que es eso wey chale raza la neta wey que esta bueno el apoyo bueno igual no todos son así yo se pues pero un saludo para el gallo que paso en una que? tu sabes quien eres lo que nos esta favoreciendo wey es que estas corriendo aire si pero de todos modos esta madre no de dios vamos a continuar entonces por esto que se llama valiendo puro queso en la calle continuamos tiri 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 un brinquito yo que? que? un brinquito en el canalito ese loco verga mi chico chile ay verga pendejo 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 no te golpeaste wey si te golpeaste? ehhh me caerme ya me caerme aqui andale andale apurate tu perra verga esta la verga mi niño wey no agarra cereada padre me va a echar agua en la pata ahhh ponle el pie ahhh ahhh esta helada wey se siente bien? esta bien helada se siente bien pero esta bien ahhh si te dolios si te dolios ehhh ahi viene un vato viene un vato viene un vato no pues ya estoy un escamado wey ahi viene plebe viene llegamos a la casa plebe a ver como tengo los pies gira wey se le churieron se le churieron ya esta recapacitando acerca de denunciarlo ya lo estoy aceptando wey ya paso paso wey que vamos a hacer? subir el video subirlo a la verga yo si lo voy a subir gente se concluyó se logró se concretó ya estamos aqui en la casa del chanfle llegamos un poco madreados pero llegamos muchas gracias a todas las personas que nos dieron raite que estuvieron siempre alla al pendiente y haciendo paro a las que nos saludaron ehhh compa chai y nos trajeron hasta la puerta de la casa muy agradecido la verdad que verguiza wey la raza va ni modo padre que vamos a hacer en fin mañana yo si voy a ir a levantar la denuncia porque lo subo nomas el video que venga chuda wey este cuadro nunca me ha pasado algo asi wey simpa venos a descansar pegarnos un baño traemos todo el culo lleno de chicle jiji jiji y vamos wey bueno raza ya es un nuevo día ehhh ya me activé compa chai sigue dormido hasta ahorita fui a comprarme un rastrillito una ca... porque hoy se graba si o si ay wey no me rasure bien la verdad he sacado de rollo porque no tengo nada no tengo identificaciones ni siquiera el día hábil como para ir a reportar las identificaciones sacar unas nuevas el día de ayer fue un día cansado el día de hoy tengo que agarrarme a reportar las tarjetas tengo que ver pues como salgo del hoyo en fin ya es un nuevo día y bueno a ver como lo hacemos chicle así dormido esto lo voy a levantar lo voy a alivianar porque tenemos quinos a grabar lo bueno es que tenemos esta cámara que nos va a echar la mano estamos ready y vamos a darle pulo para adelante a ver que sucede gente estoy pensando y si usamos el find my iphone chay hey 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 ya se como podemos ver las cosas wey hey hey nos faltó hacer algo wey levántate a la verga andale suato hey verga hey hey no hicimos el find my ifone wey que es esa madre es una madre que tiene unos iphone para encontrarlos y se te pierden hay pues hay que hacerlo de donde de aquí de la compu watcha ve 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 mira vres mira vres este punto pero si sale wey que es teléfono es mío tuyos pues el tuyo pusimos Central Internacional des Autobuses están en la ley en donde están en la ley este ahí es el punto este si si en la ley esta Estarán ellos morros, güey. ¿Serán pa' que perros? Ah, qué perros de saliva. Ya no son pa' que perros, pues ahora son adultos mayores. ¿Pero no se mueve ahí? Pues ahí están. A ver. Y se acaba de actualizar, hijo. ¿Vamos o qué? ¿O qué hacemos, niño, güey? ¿Qué, qué, qué? Le pongo un modo perdido. No, no, no. Mira, aquí le pongo un modo perdido y le mando un mensaje, güey. Le pongo a mandar mensaje de aquí. Mejor vamos a la ubicación esa, güey. Ey, morro, el teléfono, sácalo. ¿Dónde pico, entonces? No. Mejor vamos a la ubicación de que capaz pasa algo, güey. Vamos a tener que ir por la moto a la casa. Pues sí, pues nos queda de otra, padrino. Vamos a poner una playera y hay un brinco. ¿Se nos pega, güey? Pues eso sí, si nos pasa algo. Vamos a pegar un zorro a la suerte. Eh, güey, y como que lo cargaron, mira, güey. Porque ya tiene carga el teléfono. ¿No tenía carga? Eh, pues ya tenía menos, güey. Capaz que lo tienen desbloqueando ahí en un localcito o algo. Vamos. Vamos. Vamos, pues. Fuga, fuga, fuga. Estamos llegando a la leve, desmarcada, fuga. Es aquí el rollo. Es aquí, güey. Y aquí, aquí. ¿Por dónde, güey? ¿Para el monte ese? ¿Para el monte ese? Yo le tiro más para que esté en la plaza, güey. Esas maras no marcan exactamente. Ponte bien trucha, güey. Esto marca aquí. No hay nada, güey. Chale a la vez, güey. Eh, aquí están los cascos porque hay lo que nos pasó otra vez. Güey, pero aquí no hay locales, güey. Ay, ¿qué hacemos aquí entonces? Qué pedo, güey. Ah, me estoy recociendo, me estoy recociendo, güey. ¿Dónde vamos a buscar, güey? Pues nos vamos a tener que buscar parte por parte aquí, güey. Es ahí, chale, güey. Es ahí, güey. ¿Entre el monte ese, va? Acá hay unos locales. Otras que sé aquí en la Millennium, güey. Lico, pasa. Estamos aquí en la ley. Estamos buscando, pues. Pero yo lo que estoy buscando son así como los vatos, güey. De que quiso tu teléfono, quiso tu teléfono, güey. Otras que se hayan ido. Vamos a pegar un rondino entonces aquí al montecito. Güey, bueno, mames, güey. ¿Cómo van a tirar el teléfono, güey? Si se lo robaron, pero que no puede que esté por ahí, pues, en el monte. No hay nada, güey. ¿Cómo va a ser gente, güey, aquí, güey? No, para acá no hay nada, loco. ¿Eh? Para acá, es para acá, es para acá. Solazo, paren. ¿Por qué tirarían algo aquí? Pues no sé, güey. ¿Pero por qué marcaba aquel punto entonces? Esos maravos no son exactos, güey. Ah, aquí no hay nada, güey. ¿Qué? En un carro. En un carro. No te truches que no haya gente en un carro. Ahí puede ser. No creo que nos identifiquen o sí. Vamos, no, güey. Pues ahí tienen todos nosotros, güey. Para acá, niño, güey. No creo que apelida, ¿ya viste? La madre está mal, güey. Nos estamos metiendo en camisa de once varas, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Pero ya estamos aquí, güey? Ya estamos aquí. Por aquí, por entre los carros, güey. No, no, no. ¿Por qué, güey? Está dando un chingo de placa. No sé ni quién es, pues. Me siento como rodeado. Ah, güey. No mames, güey. Pinche solazo, padrino. Esa madre, güey. Esa madre está en un carro, güey. Voy a postar que esa madre está en un carro, güey. Mira. Mira, mira, güey. Mira, 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 mira. Se metieron con quien no era. Dice, ¿dónde está? Una nota, plebe. Me dejaron la gorra aquí. Ey, güey. Aquí anda alguien, güey. Aquí anda alguien, güey. Va a ir a la nota que nos dejaron, plebes. Se metieron. ¿Ira, ira por atrás? Se metieron con quien no era. Ja, ja, ja. Por vivos. Ja, ja, ja. Por vivos. ¿Vivos o qué? Yo no debo nada. Está raro este pedo, güey. ¿Qué pasa? ¿Con quién? Tú y yo hemos andado juntos, güey. Yo nunca lo traigo, güey. Yo tampoco, güey. Pero está raro porque aquí no es mi teléfono, güey. Dale. 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 ¿Sí tienes todo este? Mi gorra, güey, a la verni. Gorrita, 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 güey. Pinche sola esta chinga. Eh, güey, pero no le... ¿Tu teléfono sí viene, güey? Sí. Fue una broma, güey. Alguien nos hizo algo, güey. Las notas, padrino. Alguien nos hizo algo, güey. No, yo me queda claro que nos hicieron algo. No, no caminamos yoqui. Quiero checar aquí en mi esposa, güey. Lo que faltaron son mis tenis, güey. ¿Esta letra la conoces? No, güey, pues esa letra no es común, güey. Chile extrafea, loco. No tendrás nada por aquí por dentro. Mira, mira, mira. Ah, nada. Una hoja blanca. Ah, divoso. Aquí están tus tenis. Faltan los míos. ¿Faltan tus tenis? Sí. Eh, güey. ¿Quién sería, güey? Pero los míos estaban para la raste. ¿Miguelat? ¿Crees que sea Miguelat? No, porque nos acaba de hacer. Es una broma. Pero es con el único que nos hemos metido, ¿no? Pero sabemos que... Mi moca no se quiere que se manche dos veces. No le conviene. Ay, ¿de quién dudaremos, güey? ¿No fuiste tú? A ver, ni, pues yo estaba jugando contigo allá. ¿Cómo fue serio? ¿Tú fuiste, güey? ¿Cómo fue serio, niño, güey? ¿Por qué estás jugando conmigo, güey? Eh, pendejo, pues si yo he andado contigo. Sí, pero tú lo planeaste por fuera, yo creo. Ah, loco. Yo no estoy planeando nada, güey. Dale, dale. Loco, güey. Dale, loco. A mí se me ve que fuiste tú. ¿En serio, güey? No, 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 no. A mí se me ve que fuiste tú.